Se dice que el bienestar del ser humano se puede medir por los estados emocionales y que esas emociones están sujetas a un entorno social. Así lo demuestra el más reciente informe del Índice Mundial de Miseria de Janke 2020, que ha revelado qué países están más cerca de la miseria o el bienestar. En Centroamérica, Honduras es el país más miserable de la región y Nicaragua el que más se aleja de la miseria, según el estudio. En su edición 2020, el Índice Anual de Miseria de Janke abarcó un total de 156 países, tomando en cuenta los indicadores económicos como tasa de desempleo, la inflación, préstamos bancarios menos el cambio porcentual en el PIB real per cápita. Con una valoración del peor al mejor, en la región centroamericana, Honduras lidera el Índice de Miseria con un 35.8%, ocupando el lugar 38. Y Nicaragua es evaluado con el mayor bienestar económico de la región, ocupando el lugar 72 con un 24.7%, subiendo 63 posiciones a diferencia del 2019. La igualdad de condiciones es un factor determinante en el estudio. En este sentido, según datos del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, Nicaragua se destaca por tener la mayor inversión social con respecto al gasto público en América Central. Todo esto se traduce en condiciones igualitarias para todos sus ciudadanos, como salud gratuita y de calidad, educación pública, megaproyectos sociales como la construcción de modernas carreteras, hospitales y viviendas, y a esto se le suma la promoción de un modelo de economía creativa que impulsa a miles de emprendedores. Asimismo, Nicaragua ha sido constante en tiempos de pandemia, pues la nación no ha optado por cerrar su economía y ha implementado un modelo de bioseguridad distinto y efectivo. También no se ha detenido a pesar de desastres naturales o intentos de golpe de estado. En cambio, Honduras presenta un escenario no muy alentador, pues se encuentra en un estado de colapso hospitalario por el golpe del coronavirus. Su nivel de endeudamiento externo entre enero y febrero de 2021 presenta un alza del 12.6% respecto al mismo periodo del 2020. Su déficit comercial alcanzó los 964.8 millones de dólares y sus exportaciones disminuyeron en un 3.4%. Todo esto viene acompañado de desempleo, los estragos de recientes huracanes, la migración masiva y la desesperanza de su población. Es indiscutible que las naciones tendrán que replantear cómo garantizar el bienestar de sus ciudadanos en medio de un futuro incierto, con una justa distribución de la riqueza y con condiciones igualitarias que permitan un mayor bienestar para su población sin distingo de color, religión o nivel económico.